Hola de nuevo a todos, soy Kanina Raffin, bienvenidos a Todo Vapor. hoy volvemos de nuevo con una revisión hoy de un tubo mecánico esos dispositivos que tanto le gustan a muchas personas un mecánico puro tubular de una marca que ya lleva una larga trayectoria en esto del vapeo, una marca estadounidense muy muy reconocida sobre todo por algunas de sus creaciones en forma de atomizador hoy vamos a echar un vistazo al Vindicator, Vindicator como queráis decirlo, de Kennedy no creo que haga demasiada falta introducción sobre esta marca una marca con sede en Estados Unidos y que tiene mucha mucha fama por sus atomizadores RDA la serie de los Kennedy, sobre todo el 25 un atomizador que es muy muy solicitado por los amantes de los atomizadores con grandes prestaciones muy famosos por su sabor y su producción de vapor y todo este tipo de cuestiones un atomizador que ya tiene un tiempecito pero que todavía la gente sigue buscando así que vamos para abajo y lo vemos de cerca, venga, os espero pues más o menos así es la presentación que trae este mod es así de simple, realmente no venía el tubo ni dentro de la funda venía la funda, el tubo encima y todo envuelto en plástico de burbuja y con precinto de este de las cajas la verdad es que era así de cutre la presentación es muy habitual en dispositivos de alta gama, presentaciones muy muy básicas como esa esto es una funda bastante básica, bastante simple y simplemente dentro el mod, no trae nada más, simplemente aquí dentro nos viene con una tarjetita donde nos dice que el polo tiene que sobresalir ya que se trata de un dispositivo híbrido que las baterías tienen que estar en buen estado y todo ese tipo de cosas y aquí nos agradecen la compra del dispositivo y pasamos ya directamente al mod ya que el empaquetado como habéis visto es la mínima expresión y en este caso como veis me he hecho del que es de latón con pulsador de cobre existen tres versiones, el que es de cobre completo, acero con pulsador de cobre o latón con pulsador de cobre que es este que estáis viendo normalmente cuando hago las revisiones de los mecánicos antes suelo darle una limpieza a todo para que salga digamos limpio y que esté tal como lo recibí hoy no lo he hecho porque quiero mostraros unos detalles y esos detalles en caso de que los limpiara puede ser que desaparecieran las marcas para que lo veáis mejor así que vamos a pasar a verlo directamente, vamos a ver primero unas dimensiones y peso en cuanto a la altura un mod de casi 95 milímetros de altura su diámetro en la parte más grande es de 26 milímetros luego por la parte central viene rebajado ahí como veis hasta 23 milímetros y medio y respecto al peso 121 gramos y medio un mod que no es demasiado pesado pero se siente contundente en la mano y vamos a pasar a echarle ya un vistazo rápido como siempre de arriba a abajo por la parte superior una plataforma de hasta 25 milímetros aquí podréis meter atomizadores de 24 y de 25 sin que sobresalgan de este filo exterior aquí arriba vemos el modelo grabado Vindicator 21 ya que hay otro modelo que es el Vindicator 25 y el número de serie en este caso creo que pone 380 la conexión híbrida por supuesto como en todo esto mod mecánico y ya bajando un poquito vemos que aquí hace como un pequeño bisel y que ensancha desde estos 25 hasta los 26 que hemos visto en esta parte de aquí como vemos viene con un montón de agujeros de ventilación en la parte superior quienes me conozcáis un poquito sabéis lo que yo opino del tema de las ventilaciones esto a mí me ha gustado muchísimo un mod con las mejores ventilaciones que he visto creo que en mi vida y además en la parte superior cosa que a mí me gusta mucho aquí como vemos se vuelve a estrechar el mod y se queda de manera cilíndrica en esa medida que hemos visto de 23 milímetros y medio aproximadamente luego se vuelve a ensanchar y hace estas dos formas de aquí estas dos formas la verdad es que son bastante cómodas para cuando lo agarramos así por la parte inferior para pulsar se hace bastante cómodo el agarrar aquí y que haga tope y no se nos resbala el mod pero si es cierto que nos obliga a hacer un agarre bastante bajo no podemos hacer un agarre digamos de esta manera seguimos bajando aquí de nuevo se vuelve a ensanchar al diámetro máximo y ya encontramos la parte del pulsador como veis el tubo no tiene ningún tipo de grabado ni nada así que vamos ya directamente a la parte inferior en la parte del pulsador viene aquí con un grabado que es como si fuera un dragón o algo así pulsador completo de cobre y un pulsador que es muy muy sencillo vamos a sacarlo vemos el interior del tubo y por la parte interior ahí se ven al fondo perfectamente todas las salidas de ventilación por la parte superior ahí ves en el fondo un tubo que no viene ni revestido ni nada viene bastante bien mecanizado no trae ningún tipo de rebada por ningún sitio todo viene muy muy suavizado todos estos filos que veis por aquí vienen muy suaves y la verdad es que el mecanizado y el acabado del tubo es muy muy bueno vamos a pasar a ver la parte del pulsador que es donde quiero que veáis algunas cositas con respecto al pulsador la parte inferior ya la hemos visto y aunque parece un pulsador digamos normal tiene algo bastante curioso y es que se desmonta sin ningún tipo de herramienta ahí veis esa forma digamos como de pétalos de una margarita o algo de eso simplemente dando hacia arriba y girando podemos desmontar el pulsador ahí como veis tiene lo que es esa abertura que permite la entrada de estas dos aletas que tiene aquí el pulsador y después lo giramos y lo podemos meter en uno u otro de esos juegos de marca que hay ahí en la parte superior uno es un pelín más profundo que el otro pero únicamente por décimas eso significa que en función de donde lo pongamos tendremos un recorrido de pulsador un pelín más corto o un pelín más largo pero ya os digo que la diferencia son décimas de hecho yo al principio no me di ni cuenta de que tenían dos longitudes distintas son como os digo un par de décimas de milímetros a lo sumo vamos a terminar de ver esta pieza donde además tenemos este cilindro como de si fuera de ULTEN o algo similar que la verdad es que no sé cómo se desmonta yo esto le he dado vueltas y demás y no sé cómo sale de aquí imagino que irá metido a presión esto va con muelle y es para ajustar automáticamente la longitud de la batería sencillamente meteremos la batería y esto adaptará la longitud de nuestro pin en nuestra batería a la deseada y siempre el tubo cerrará perfectamente por aquí por la parte de abajo nada que destacar como veis el mecanizado es bastante bastante bueno y un pulsador que es un pulsador muy muy simple digamos que casi es demasiado vetusto porque aquí en la parte digamos del pulsador la parte móvil veis que trae aquí un muelle que este muelle está sencillamente aquí metido este muelle no podemos sacarlo de aquí no hay manera de sacarlo porque como veis es más estrecho que esta jaleta que se me cae el pulsador que esta jaletilla de aquí el problema que me he encontrado con este pulsador es que he notado que tiene un accionamiento digamos que al darle se agarra un poquito se engancha el motivo de querer enseñaroslo sin limpiar es porque quiero que os fijéis en esta zona de aquí no sé si alcanzaréis a verlo pero en esta zona de aquí hay como unas pequeñas marcas de fricción desde que lo tengo yo nunca le he hecho nada no lo he limpiado ni nada sencillamente lo estaba utilizando y notaba que la pulsación no era todo lo suave que debiera se notaba como que rascaba algo en el pulsador me he dado cuenta de que lo que rasca es la fricción entre el muelle y el propio vástago este del pulsador ya que cuando esto está instalado esto digamos se queda a esa altura y al hacer esa operación se nota el roce del muelle por el pulsador o también quizás por la parte exterior de aquí aquí no se ve ningún tipo de marca así que doy por sentado que ese roce que noto es entre el muelle y el vástago ya que el muelle como veis viene muy pegado al vástago no trae demasiada holgura y alguna parte parece que roza quizás el inicio del muelle probablemente que es donde más probabilidades tiene aquí de engancharse por eso he visto algunos vídeos y he visto que en algunas unidades viene con un poco de grasa yo lo he querido dejar tal cual me vino para que vierais como ha venido a mi y ahora procederé a darle una limpieza para que lo veáis limpio y también le daré un poquito de grasa o de vaselina y deciros si así va mejor bueno pues ya ahora sí le he dado un limpiado para que esté bien lustroso y como debe de estar un mold mecánico bien limpio y esta pieza de aquí que ya os digo también que es un poquito difícil de limpiar ya que este muelle no se puede sacar y hay que darle aquí digamos dándole vuelta con el limpia metales voy a hacerle eso que os he comentado como os digo viene así tal cual seco así me venía a mi pero he visto unidades en las que viene con grasa así que lo que voy a hacer es darle un poquito de vaselina pero únicamente a la parte del muelle o sea esto una vez que se meta para adentro el muelle va a quedar ahí en esta parte de aquí es donde quiero darle vaselina para que no interfiera con la zona de contacto superior que es la que de verdad influye en la conductividad y que esa parte no quede llena de nada para que la conductividad sea máxima así que voy con ello bueno pues ya como veis le he dado un poquito de vaselina solo por la parte inferior para que no se manche la parte de arriba así que ya vamos a meterlo aquí en el pulsador y vamos a proceder a montar el tubo así que ya cogemos el tubo totalmente limpito vamos a conectarle un atomizador colocamos batería positivo para arriba bien y vamos a utilizar una GoLisi S35 que son las de mayor diámetro que hay en el mercado para que veáis que entran sin ningún tipo de problema hay algunos mods en los que no entran o se atascan un poco y cerramos aquí y vamos a ver un poquito como ha quedado el pulsador esto está muchísimo mejor muchísimo muchísimo mejor así así que aquí os enseño una última imagen de cómo queda este conjunto vamos para arriba y sacamos unas conclusiones de él bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba aunque no me veáis ahora sí que os ha parecido de cerca este Vindicator Vindicator como queráis decirlo de Kennedy como habéis visto un mod con un diseño bastante sencillo me gusta mucho su aspecto digamos industrial esta marca no suele hacer unos acabados demasiado recargados demasiado vistosos suele ser mucho a esta estética bastante industrial bastante tosca pero muy bien terminada unos mecanizados muy finos y todo hecho con mucha precisión y eso es una cosa que a mí me gusta vamos a pasar a ver puntos positivos y negativos vamos a empezar con los negativos y respecto a los puntos negativos todo se centra en mi opinión en la zona del pulsador también es cierto que esto es en función de cómo lo veamos y me explico como os he dicho el pulsador he visto algunas revisiones porque he visto que no me estaba funcionando muy bien me rascaba mucho y no iba todo lo fino que debiera incluso alguna vez se notaba como un saltito en el pulsador y he visto algunas revisiones no he suelo ver muchas revisiones de dispositivos que voy yo a hacer revisión en este caso si lo he hecho porque veía que no iba el pulsador demasiado fino y quería ver si otros revisores habían tenido problemas he visto que en algunas unidades viene engrasado la zona del pulsador en el mío venía totalmente seco y cuando empecé a utilizarlo y vi que empezaron a salir esas marcas en el vástago del pulsador me di cuenta de que el problema venía de ahí que se enganchaba el muelle con el propio cobre el cobre es un metal muy blando el muelle viene muy pegado a ese vástago y estaba digamos arañando un poco el cobre se estaba enganchando así que lo he estado utilizando de esa manera tal cual me venía pero si lo compráis de esa misma forma os recomiendo que hagáis esta modificación que le he hecho yo ahora echarle después de la limpieza un poquito de vaselina únicamente a la mitad inferior de ese vástago un pelín solo no mucho para que no se vaya a meter en la zona de contacto y vaya en contra de la conductividad vamos a poner como punto negativo que el pulsador tal cual venía de serie necesitaría un poquito de engrase es un pulsador que si no le echamos ese extra digamos de mantenimiento de un poquito de vaselina grasa o similar no va fino así que lo podéis tener como punto en contra el siguiente punto negativo que le voy a sacar es el tema de la presentación que un tubo de una marca tan reconocida como Kennedy y un precio que no es que sea tampoco un regalo tampoco es un dispositivo muy muy caro pero ya tiene un precio decente venga tal que así colocado encima de la funda no viene ni dentro como os digo colocado así envuelto en plástico de burbuja y con precinto me parece bastante cutre la verdad es que que menos que meterlo en una cajita de cartón por lo menos un tubito de cartón un cilindro de cartón alguna cosita así que venga dentro dentro de su funda y un poquito protegido sería suficiente y no creo que eso le suponga muchísimos costes vendría mucho mejor protegido y al menos la impresión cuando te lo dan en la tienda no echa tanto para atrás como ese rollo de plástico de burbuja con precinto como cuando me lo dieron así que eso la presentación punto en contra y otro punto en contra quizá para alguno de vosotros para mí ya os digo que no lo es es la estética el mod como veis tiene un diseño digamos demasiado industrial como he comentado antes no trae ningún tipo de grabados extraños no trae una forma muy redondeada ni nada de eso es un diseño muy muy básico sin ningún tipo de grabado excepto el pequeño dragón este del pulsador a mí así particularmente me gusta pero es un punto en contra que algunas personas pueden tener en contra de él ya he visto personas que me han dicho que el vindicator no les gusta nada que es muy feo y vamos con los puntos positivos en cuanto a los puntos positivos la integración es muy buena con atomizadores de hasta 25 milímetros como no podía ser de otra forma ya que este mod también se vende en kit junto con su gran superventa el Kennedy 25 así que la parte superior integración hasta 25 milímetros sin ningún tipo de problema yo aquí tengo puesto un 24 y tampoco queda nada mal simplemente se ve aquí un pequeño escalón pero como la parte superior hace ya un poquito de bisel hacia adentro la verdad es que no es demasiado apreciable y con 24 también queda bien bajando solo un poquito nos encontramos con estos pedazos de salida de ventilación para la batería es el mod con más ventilación que he visto nunca hay mod que vienen digamos ahuecaos que vienen huecos como una especie de esqueleto esos tienen más ventilación aún pero mod tubulares cerrados que tengan después unos agujeros practicados en el tubo para la ventilación creo que es el mod con más ventilación que he visto nunca y además en la parte superior todos los que me conozcáis un poco sabéis lo que yo opino sobre todo cuando hablamos de tubos que no traigan revestimiento en el interior del tubo como este eso si queréis lo podéis poner en los puntos negativos pero yo no lo considero punto negativo debido a que tiene la ventilación superior yo teniendo una ventilación arriba no me preocupa que el interior del tubo no venga revestido y de esa manera poder hacer o bien la pared del tubo un poco más gruesa o el tubo un poquito más fino como es este caso en el que han afinado esta parte central si tuviera una parte aislante por dentro el tubo tenía que haber sido un poquito más grueso como digo eso creo que es un gran punto a favor el tema de la ventilación superior y amplísima y después en cuanto al cuerpo ya os digo que a mí me gusta mucho el diseño tan básico tan sólido tan industrial y tan bien trabajado que viene el mecanizado es exquisito y sobre todo el trabajo de acabado todo muy bien alisado es muy muy cómodo en la mano no se resbala demasiado y luego en cuanto al pulsador tiene un recorrido cortito la dureza es la justa yo soy de los que me quejo de los botones que son demasiado duros este no lo es pero tampoco es extremadamente blando se sitúa en un punto intermedio bastante cómodo este grabado que es muy simple tampoco es nada del otro mundo y ahora ahora que tiene chavos y poquito de vaselina es una auténtica maravilla otro punto a favor también es que como habéis visto tiene digamos dos medidas de distancia de recorrido de botón en función de donde lo coloquéis uno un poquito más corto y otro un poquito más largo pero es una pequeña diferencia de únicamente un par de décimas también está muy bien que no haya que hacer ningún tipo de ajuste sencillamente colocamos atomizador cerramos y esto siempre cierra perfecto y no hay ningún tipo de movimiento de batería así que creo que estos son todos los puntos positivos y negativos bueno y vamos con una de las partes más importantes de los mecánicos que es su entrega de potencia le he hecho mediciones y la verdad es que la salida de potencia es bastante buena y también es bastante consistente la pulsación aunque como os he dicho rascaba un poquito siempre ha sido bastante consistente nunca me ha dado falsas pulsaciones ni nada por el estilo no he notado nunca que se me haya calentado tampoco el pulsador ni nada el pulsador va bastante bien excepto por ese problema que os decía que rascaba con el muelle ahora ya va perfecto con un poquito de lubricación en cuanto a la salida de potencia ya os digo que va muy bien rinde muy bien tiene muy buena conductividad y es una cosa bastante importante en los mecánicos vamos a darle un par de caladas no tengo aquí una resistencia demasiado baja únicamente una 0.15 en dual coil en este boom vamos a dar un par de caladas a ver que tal se comporta y ya estamos aquí nadando en la salida la niebla brutal tiene muy buena muy buena salida de potencia no sé si me veis bien yo ahora mismo estoy viendo el display totalmente lleno de vapor la salida de potencia es muy muy buena como os digo una 0.15 que tengo aquí que no es nada muy cañero y la respuesta es muy muy rápida y ya os digo que también le he hecho mediciones y se sitúa entre los mejores mod mecánicos que tengo no llega a los niveles por ejemplo del slam piece que hace poco hicimos el famoso vídeo del clon contra el original ese sistema de tubo da muchísima más conductividad que este pero digamos de entre los sistemas de pulsador inferior normales tradicionales saca muy buenos resultados bueno pues en definitiva y a modo de resumen creo que se trata de un mod que yo tenía mi reparo entre si deciros si era recomendable o no bajo mi punto de vista debido a ese funcionamiento tan errático que tenía el pulsador el pulsador rascaba mucho no iba bien se enganchaba algunas veces pero con ese poquito de mantenimiento una vez identificado donde estaba el problema ahora el pulsador ha cambiado totalmente y como digo aunque el pulsador ahora siga sin ser el mejor del mundo quiere pulsaciones en la parte central no va muy bien muy fino en pulsaciones laterales pero aunque no sea el mejor pulsador del mundo creo que el mod ahora si considero que es un mod bastante recomendable así que si estáis interesado en él tenéis tres opciones acero, latón, cobre cada uno tendrá un poquito más o un poquito menos de conductividad y también se puede adaptar más a vuestro gusto así que si os ha interesado y estáis buscándolo o buscabais información sobre él creo que podéis dar el paso adelante ya que os lleváis un gran mod nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto The Force is strong in my family ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!